Muy buen día guerreros, el día de hoy pues quieren me hiciera un reto que es el bring salió, el bring salió down, trata de hacer flexiones y pues mantenerse en la parte de abajo, en las partes más difíciles de la canción. Vamos a darle con todo, le voy a poner la reproducción aquí, quiero que empiecen a contar desde el momento que empieza. Quiero que ustedes también hagan este reto y evalúen el nivel de su fuerza y sobre todo la resistencia de sus tríceps. Vamos a darle guerrero, así que con fuerza, vamos a darle el poder, así que vamos a empezar desde cero. Nos posicionamos, vamos. Gracias a joder. No tienen que tocar el pecho al suelo, eh. Vamos a ver que tan resistente son mis hombros, mis pectorales y sobre todo mis tríceps. Esa es la parte donde realmente pues uno va a sufrir más. ¡Viva! 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 Vamos ahí. Uy, ya estoy incómodo. Ya está quemando. Ya no voy a hablar. Me desaparezco, joder. Bueno, logrando. Uf. 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 parece que este reto fue creado para para indagar entre los límites de una persona wow he sudado mucho así que inténteme en casa este reto te va a ayudar a evaluar tu resistencia y tu fuerza vamos a darle joder